Aprende a tocar miles de canciones solamente en la menor. Fíjate que puedes tocar boleros, rancheras, vallenatos, todo tipo de canciones, ya que esta es una para mí, es una de las notas privilegiadas porque es la que más le podemos sacar provecho. Fíjate que solamente vamos a utilizar cuatro trastes y vas a ver todo lo que podemos sacar en la menor, simplemente aprendiéndote estos punticos. Así que quédate conmigo hasta el final del video, dale like, es muy importante para mí, suscríbete, activa la campanita y empezamos. Fíjense cómo se escuchan estos clásicos canciones como La cama vacía en la menor sin salirme de los punticos. Fíjense que sin salirme pude puntear las canciones, por eso es necesario llevar paso a paso todas las indicaciones que le doy a lo largo del video para que pueda más adelante poder hacer estos videos, poder hacer, perdón, estos punteos. Fíjense en esta canción, Soy Colombiano. Fíjense que utilicé los puntos. Ahora vamos a ir a cambiar un poco de género, vamos a tocar el mochuelo, ese vallenato de otro ser que gusta mucho a muchas personas. Fíjense en el mochuelo. Y así muchas canciones, así que sigan paso a paso todas las indicaciones para que así con un poquito de práctica puedan ya hacer este tipo de punteos. Una más, este clásico como lo es Pueblito Viejo en la menor. Esa es la que les voy a enseñar al final del video para que puedan tomarlo como práctica y puedan agilizar también en los bajos. Lo que ustedes están viendo aquí en realidad en estos puntos son el mismo círculo armónico de la menor, que son la menor, mi mayor y re menor. Fíjense que estos puntos de dónde salen, salen de los mismos acordes. Fíjense que aquí en los puntos, bien, aquí está la menor, lo tengo marcado con los puntos, mi mayor también lo tengo marcado con los puntos, re menor lo tengo marcado con los puntos, y acá sol mayor que también lo tengo marcado, aunque vamos a utilizar sol mayor para completar esos punteos que vamos a hacer. Así que tenemos entonces la menor, mi mayor, re menor y sol mayor. Con esos cuatro acordes vamos a poder puntear miles de canciones. Simplemente tenemos que llevar paso por paso todas las indicaciones que yo les voy dando. Bueno, primero que todo vamos a tratar de pegar las pegatinas para poder guiarnos. Esto va a ser como primera medida. Bueno, en el siguiente orden. Bueno, en el primer traste vamos a pegar las primera, segunda y tercera cuerda de esta cuerda. En el segundo traste vamos a pegar, segunda, tercera, cuarta y quinta. En el tercer traste vamos a pegar primera y segunda y cuarta y quinta de esta forma. Y acá en el cuarto traste solamente en la tercera cuerda de esta forma. Ya con esto tenemos completado el círculo armónico de la menor, que son la menor, mi mayor, re menor y sol mayor. Vamos a meter ese sol mayor ahí porque es necesario. ¿Cómo podemos utilizarla y darle el máximo rendimiento? Bueno, de esta forma. Ojo, después que ya peguemos las pegatinas, la manera correcta, o sea que yo por lo menos en la parte empírica, cómo poder ensayar este tipo de técnicas es tratando de agilizarlas. Utilizar estos puntos, estos puntos claves para poder agilizarnos primero sin equivocarnos. Podemos hacerlo en cualquier lado. Simplemente vamos a hacer ejercicios para no equivocarnos. Este tipo de ejercicios cuando comenzamos a explorar, explorar todos estos puntos, nos vamos a dar cuenta que como estamos en un círculo armónico, va a comenzar a haber armonía. Así que primero deben dedicar, para calentar, para calentar deben aprovechar estos puntos para hacer prácticas, prácticas conscientes. ¿A qué le llamo prácticas conscientes? A prácticas que ustedes sepan que no se están equivocando. Estas prácticas pueden hacer, las pueden hacer ustedes como ustedes quieran. Simplemente dediquen un tiempo primero a calentar de esta forma, utilizando estos puntos. Saben que ustedes están aquí en La menor, así que no van a tener problemas en que se van a equivocar. De esta forma vayan explorando todas las posibilidades que pueden tener para que vayan memorizando dónde están los puntos claves para poder puntear en La menor. Tómense su tiempo, pueden dedicar siquiera media horita a hacer este tipo de ejercicio. Les aseguro que en menos de una semana ya van a poder dominar estas cuatro posiciones. Al momento de ya dominarla es cuando empieza la verdadera práctica. Cuando dominemos, simplemente quitamos los papelitos y comenzamos a tratar de sacar punteos en La menor. Aquí les voy a poner un ejemplo de todo el potencial y todo lo que podemos hacer ya cuando estos puntos los podemos memorizar y los podemos hacer sin que nos vayamos a equivocar. Ojo, solamente vamos a hacer los puntos donde están ubicados. Si nosotros nos salimos de estos puntos, por lo menos aquí presionamos esta cuerda que no está marcada. Aquí la tercera cuerda, tercer traste, no está marcada. Entonces nos salimos de La y se nos va a escuchar desafinado nuestro punteo. Así que tenemos que regirnos por el círculo armónico, ya que lo que están viendo ustedes aquí es el mismo círculo armónico. Después de hacer este calentamiento con estos puntos, entonces vamos un poquito más allá. Fíjense que también podemos combinar de dos formas estos puntos. Podemos hacer ritmos y podemos aprovechar los acordes, ya que lo que están marcados aquí son los acordes para hacer lujitos en la canción que vayamos a tocar. Vamos a coger de ejemplo la canción La Rebelión. Yo sé que muchos de ustedes quieren aprenderse. Esa canción La Rebelión está en La menor y las notas que intervienen es La menor, Sol mayor, Fa mayor y Mi mayor. Así que daría La, Sol, Fa, Mi mayor. Este tipo, este círculo que estoy haciendo aquí es un círculo que muchos lo utilizan muchas canciones cubanas. Así que es bueno primero, antes de empezar, ponerse a practicar este tipo de círculo. Cuando ya lo hayamos hecho, entonces vamos a tratar de cantar la canción La Rebelión. De esta forma. Tenemos que ubicar primero los bajos. Estos son los dos bajos de La menor. Estos son los bajos de Mi mayor. Y estos son los bajos de Re menor. En Sol y en Fa. Entonces moviendo dos bajos, mirense cómo se escucha la canción. Me disculpan si me desafino, ya que no soy cantante, lo hago por motivos para ilustrarle. En los años 1600. Fíjense. Aprovecho la nota, aprovecho el acorde para... y en los años 1600. Cuando el tirano mandó. las calles de Cartagena. Aquí la historia vivió. Viste que no es ni siquiera necesidad de mover la nota, simplemente aprovechamos. Si ustedes aprovechan los acordes, ya que vean que estos puntos son los mismos acordes, pero si nosotros los aprovechamos al máximo, vamos a tener como resultado que vamos a poder adornar canciones. Esto es una habilidad que se va aprendiendo con el tiempo. Así que no se desesperen y dediquen tiempo a la guitarra, que esto nos trae muchas satisfacciones. Fíjense cómo se escucha bien. Simplemente estoy utilizando dos bajos. los bajos... los primeros dos bajos principales de cada nota y lo acompaño con arpegios que vienen siendo los mismos punteos para poder adornar la canción. Esto es una habilidad que más adelante en otros videos voy a hacer un video especial para enseñarles este tipo, cómo tocar este tipo de canciones. Así que no vamos a desviarnos del tema. En el caso de las prácticas, ya cuando nosotros hayamos mecanizado todos estos puntos, es bueno tomar prácticas como la canción que le puse al principio, como el punteo de Pueblito Viejo. Es muy, muy... ¿cómo le digo? Muy provechoso hacer ese tipo de punteos porque utilizamos mucho los bajos. Y esos bajos nos van a ayudar no solamente para el punteo, sino también para los ritmos. Por eso es bueno hacerlo. Se los voy aquí a enseñar lentamente para que ustedes tomen apuntes y puedan ustedes puntear esta bonita canción Pueblito Viejo. Vamos a hacerlo en varias partes. La primera parte sería... Empezamos aquí en la segunda cuerda, el primer trato. Al aire. Fíjense que la segunda cuerda también la hago al aire. Eso también hace parte de la escala. Esta. Este tipo de ejercicio podemos utilizarlo como calentamiento. Entonces empezamos. Primera parte Esta parte Para tocar Pueblito Viejo La otra parte Aquí empezamos en la cuarta cuerda Tercer traste Fíjense que las cuartas al aire juegan un papel importante Se quedaría así La otra parte La otra parte La ventaja que tienen La ventaja que tienen es que ya tienen las guías Así que no se van a equivocar en donde Simplemente presten atención donde piso y no se van a equivocar porque ya los puntos les va a dar la guía donde se tienen que ubicar correctamente Quinta cuerda Quinta cuerda Cuarta cuerda perdón Dos veces al aire Después tocan y luego la quinta en el segundo traste Perdón Ya con esto hacemos esta parte la primera parte Ya tenemos la primera parte Ahora el final Do Tres veces al aire la quinta cuerda Ahora al aire la tercera Y el pilar La menor Espero que tomen sus apuntes y nos vemos a la próxima que esto todavía en la menor necesitamos estudiar todavía mucho más así que esta simplemente es la primera parte necesitamos estudiar mucho así que tengan un poquito de paciencia practiquen cada cual como yo les estoy diciendo que vamos a seguir con el tema de la menor para que así puedan tocar y puntear lo que ustedes quieran les va a servir no solamente para el punteo sino también para el ritmo así que hasta la próxima